¡Oh! 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 Permítame decirle que viene usted bellísima, doña Silvia. Precioso vestido. Muchísimas gracias, Tamayo. Es usted muy amable. La dejo en compañía de don Arturo. Ahora a llegar al general. En verdad estás bellísima. Espero que tus palabras sean más sinceras que las de Tamayo. Se nota la lengua que ese hombre no me traga. Pues tendrá que cambiar de opinión. Tus acciones en esta casa están a la alza. No sabía que estabas invitada. Pensé que solo era para miembros de la asociación. Recibí hoy una nota del general Zabala solicitándome que viniera. No sé con qué intención. ¿Tú sabes algo? Solo que será mejor esperarse y verlo con nuestros propios ojos. Has conquistado a ese hombre. Gracias por venir Silvia. Al avisarla con tanta premura temí que le resultara imposible. Hubiese dejado cualquier compromiso que tuviera con tal de acompañarle en general. Qué encantadora criatura. Perdóneme Valverde. Le voy a privar de su presencia con su permiso. Está usted en su casa. No tiene que pedir permiso. Señores, por favor. Préstenme un poco de atención. Creo que ya conocen todos a doña Silvia Reyes. Ahora mismo les informaré de los motivos de su presencia aquí. Hay unos camareros repartiendo copas de champán. En breve les pediré que brinden conmigo. De momento tengan la amabilidad de coger una. Solo serán unos segundos. Son ustedes mis compañeros de armas. A nadie se le escapa que hemos cogido una profesión de hombres solitarios. Muchas veces alejados de nuestras familias. En muchas ocasiones no tenemos a nadie más cercano que el colega que está con nosotros en el campo de batalla. Pero a veces... El destino nos premia con una maravillosa mujer. Porque son ustedes más que una familia. Quiero hacer lo que me dispongo a hacer en su presencia. Silvia, es usted la única mujer. Tal vez la única persona en el mundo que me haría hincar la rodilla. Quiero, delante de todos estos amigos, pedirle que contemple la idea de casarse conmigo. Porque le hace de ellos arriveran a su helicopter. Porquegartner. Se hace de ellos原因 Quécil es lo que hay. Sí. Superchar. Gracias por ver el video.